Y Argentina. Y a propósito de Argentina, Rafael, tu tocayo, Rafael Daloi, nos envía importante información desde Sudamérica. Adelante, Rafael Daloi. Bueno, buenos días, amigos de Lucha Libre y Algo Más, del canal Telemaldas de Guatemala. De acá le mando un gran saludo, el indio Machuca de la Hiena, una de las leyendas argentinas vigentes, aún vigentes, seguimos luchando. Un gran abrazo, amigos, y adelante con el grupo de Lucha Libre. Quiero mandar un saludo al programa Lucha Libre, si hay algo más, de Telemaya, Guatemala, de Metro Agladiador de acá, de Argentina. Les deseo que tengan un gran día, gracias por sus audiciones, que siempre las estoy siguiendo. Bueno, nada más que agradecimiento a ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde Argentina. En la Argentina, volvieron a la actividad los legendarios colosos de la lucha, con un show al aire libre que incluyó jóvenes valores, luchadores invitados y un combate estelar con cuatro históricas figuras. Machuca de la Hiena y el cacique Nube Oscura contra Demetrio el Gladiador y Julio César, recordadas estrellas de titanes en el ring. Duelo de leyendas ofreció el espectáculo Soberbia, continuando con la saga de los pecados capitales. El cinturón 24-7 de Eves de la Lucha cambió de mano varias veces y quedó en poder de Ripper Inmortal. Alex Extiel retuvo el campeonato World ante Gabriel Santos y Dark Sabbath se consagró por segunda vez campeón argentino de duelo de leyendas, venciendo a Bobby Cruz, entre otros interesantes combates. El admirado luchador argentino Cato el Ninja es uno de los protagonistas de la serie de TV Robo Mundial, disponible en la plataforma Star Plus. Una brillante campaña están haciendo luchadores argentinos en Chile. Lucio es parte integrante del proyecto Wrestling Series, que estrena un nuevo capítulo todos los viernes por su canal de YouTube. Frankie Legrán se enfrentó a Lenko en la empresa Engen, mientras que Chuck Dixon intervino en Generación Lucha Libre. El noruego de ascendencia argentina, Rayo Flores, tuvo una importante batalla con el ícono de la lucha del país escandinavo, Eric Isaacsen. Se llevó a cabo un seminario y un triple torneo de catch wrestling, disciplina que se inspira en el clásico estilo de lucha del catch as catch can. En el programa uruguayo Arras de Lona, se realizó una interesante entrevista al luchador internacional argentino Jerko Whisky, que comentó acerca de sus giras a Europa durante este año. Informó Rafael Dalloy desde Buenos Aires, Argentina, para Lucha Libre y Algo Más Guatemala. Adelante Rafael Hernández Cabrea y Raisi Senois. Gracias al tocayo Rafael Dalloy, que siempre nos trae importante información de América del Sur.